Señoras y señores, lo dicho, dicho, los toros destructores se juegan rápido y lo vamos con la número 13, se llama Poder del Norte y es el Tronquito de Acapulco, sí señor, aquí está la jugada número 13, señoras y señores, Memo, ¿está listo el toro? Si está listo, Memo, ¿está listo? Dice Benillo, venga la jugada, maestro, acompáñame con un solecito de esos meros pegadores que sabe tocarlo, fascinante de jefe, oye esto que te canto, fíjate, amonito sol, la número 13, señoras y señores, destructores, 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 poder del Norte, Tronquito de Acapulco con la espalda, Norte. que salga siempre y a todos los días cochinuero, se juegue con los 13 de Trancho, y se estrujó, y leamos, reanivela de la boletia, fue el recinto para impedir el primer de los 20, ¡Eso muchachito! Allí está el muchacho, se jala el pantalón, se lo acomoda hacia arriba para que la parte de la pierna va a irte, la estrella es un tato, y la coca es un tato. ¡Fue el loco! ¡Fue el loco! ¡Aguien es el